Yo se que no te explica que hacemos aquí No, 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 no Pero venimos a hablarte de aquel que ha muerto por ti Venimos queriendo, haciendo lo que papá nos pide Vivir esta noche y explicándome la razón por la que me acarive Come on, let's go, here we go, presentando y llamando que papá no es el tío Dándole a tu espíritu lo que pide, no perreo, no me lo creo si no es el que vive Una fuente de agua viva que corre por tu vera de noche y de día Levanta la mano, no, 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 tú como hermano Unido estamos llegando a lo que queremos todos Levanta la mano, no, ignora a todos que estamos Victoria siempre cantamos, si solo confiamos Sanando, restaurando, luchando, administrando A las miles de vidas que se está perdiendo cuando nosotros venimos el diablo sale corriendo Lo que yo no sé cuál es tu corilla, yo no sé si tú estás perdido Lo que yo sé es que Dios está conmigo tranquilo, el mío nunca ha perdido Perdido, perdido, tranquilo, 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 tranquilo El mío nunca hablo, el mío nunca ha perdido Si tú quieres, ven prueba, promocando a tu pomoeba San pasión, musión y resurrección, una vida no va a tardar a la decisión Ven, tócalo, alábalo, bendícelo y hábalo Con el músico, con el reggaeton, con lo que sea, pero hazlo de corazón Yo sé que tú estás mirándome, yo sé que estás etiquetándote Así que más no lo sigas recibiéndote, ábrele tu corazón, que siga llenándote Y tú, me lo vas a agradecer tanta felicidad, que no sabrás ni qué hacer Ven siendo a los inferno y como Michael Arradical y el más Yeah Yo sé que no te explica qué hacemos aquí No, 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 no Pero venimos a hablarte de aquel que ha muerto por ti Y venimos peleando, haciendo lo que papá nos pide Mirando, y aplicándote, la razón por la que mi alma vive Yeah Esto fue desde la mansión El balón DJ Fly Sé que en estos momentos cambiará tu perspectiva de nosotros, pero Así somos Come on, let's go Guerreando Ministrando Ministrando Chau 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 ¡Suscríbete al canal!